De suspendido a cancelado. El encuentro pendiente entre Brasil y Argentina por las clasificatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 no se disputará, aliviando la preparación mundialista de ambas elecciones. La cancelación del cotejo se logró tras un acuerdo entre las federaciones de los dos países y la FIFA en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, encargado de dirimir las disputas en torno al deporte. El 5 de septiembre de 2021, funcionarios de la Agencia Sanitaria Brasileña irrumpieron abruptamente en el campo de juego del Estadio Neoquímica Arena en Sao Paulo, cuando se habían jugado cinco minutos de partido. Los agentes ingresaron a la cancha para suspender el duelo debido a supuestas violaciones a los protocolos sanitarios por parte de cuatro jugadores argentinos en el contexto de la pandemia de coronavirus. El clásico sudamericano que iba empatado sin goles nunca se reanudó. La FIFA había estipulado en abril que el partido sería disputado el próximo 22 de septiembre en un lugar por definir, provocando incertidumbre en los dos equipos nacionales debido a que pretendían aprovechar esa fecha para foguearse con rivales de otros continentes, antes del inicio de la Copa del Mundo. La resolución del caso los libera para aprovechar la última fecha FIFA antes del comienzo del Mundial, y pone fin a uno de los mayores bochornos recientes del fútbol sudamericano.